No me gustan quemar ni murios, ni marianoclos Yo no aguanto a echar ni a sol sol, menos al doctor Baca ya es de araujo de terror, sin salir que a peor ¿Quién la tiene en frase de terror? Baca es un bajo Un loco programa, cuidado campeota, lo escucha Fermín y entra Bacalota Me pote de humor y miles de notas, llegó al descontrol, segunda pelota Segunda pelota, la primera siempre se pincha Gracias por ver el video